y buen día mi gente su amigo r de walsh desde la república dominicana en el día de hoy le traemos un nuevo vídeo estamos batallando en el rango número 2 del servidor global y nuevamente vamos a atacar a nuestro amigo supernova 2.0 vamos a replicar lo mismo que hicimos en aquella batalla con lo mismo modo a ver si hay alguna variación sí 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 algo diferente puede suceder o si simplemente podemos dominarla siempre estas defensas sabemos que esas vayan no perdonen como de ser un poquito seca la garganta bueno tendré que beber un poquito de agua vamos a ver quién tiene el primer turno ya no es pena voy a beber un poquito de agua así que regreso ahora bueno chicos regrese y bueno yo dejé tres mod y que fue lo que pasó mire que ahora le sacó la will arrancar y estudio para allá y le rompió la defensa de la paladina o sea y qué es lo que está pasando bueno regreso qué desastre dios mío no señores qué desastre esto para que uno se ría porque imaginación empieza a coger cuerdas y a molestarse a empezar a entrar ya en la tablet y es bueno 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 tú estás adiós mí yo ni sé ni qué hablar yo ni sé ni qué comentar guay 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 mi madre guay mi madre guay mi madre yo dejé tres modos yo dejé avar y yo dejé a chazú y dejé armonia a chazú le le equilibre la hp y regreso y veo a chazú con la misma hp con que la dejé armonia que me falta y ahora y también no dios mío padre amado pero no te va a tener que comentarme a mí en los comentarios te van a tener que decirme a mí que yo no lo creía yo no lo creo bueno por lo menos la vieja confiable resolvió aunque ese hoy empezó con el one two three así que vamos a ver bueno esto es una defensa un poquito extraña de que galeon perna triana los casi no le he visto y más en este rango entonces como comenté un poquito curiosidad atacarla a ver así como la podemos dominar a ver si con pero tesario y frank podemos bueno siguen los orión haciendo su show con su baile turno contra turno vamos a ver si dominamos este teo y lo estudiamos fallamos de nuevo fallamos de nuevo ufff quiera dios que no la de grane el baile otra vez ay mi mamá a dos por uno el baile go cuánto quiere wow buen daño 16 otra vez imagínense si esto orión joden normal con baile imagínense la latilla que son bueno no sé que por lo menos está provocando a la paladina aunque no lo está estudiando pero por lo menos lo está provocando a ver si le llamo este chivo wow por lo menos vimos el buro casi 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 pero no murió vamos a ver si nos llevamos vamos a ver si nos llevamos muerete muerete ay ya ya ufff lo deje en auto si hay que pasa lo que pasa ya imagínate más de todas esas sorpresas que han dado no se puede bueno así que dominamos vamos a la siguiente uy que lento salieron ellos con líderes de velocidad mira y que galio más inteligente no usó la última solamente usó la segunda como se lo llevamos a esta triana mienta concho lo que pasa es que le silencia la habilidad de pena pues no se matarlo y que la tierra no lo reviva pero ella se limpió pero como mira ahora se usó la última guau por poquito me la llevo 9000 mientras que difícil puso esto vamos a ver si ganamos y ganamos que ya pedimos frank vamos a vernos el galio quería ver si le podría hacer un daño a la triana pero bueno ya muerto se gane vamos fuiste vamos a ver vamos a ver pero ahí tengo poca vida así pero tengo dos asesinos de mi lado y no hay pro que sea que y y y y y el baile en pro que bueno cuando te toca a ti y papá bueno vamos a el team de cata con james que me gustó mucho y vamos a seguir usando la vieja confiable frank joseph recuerden que estamos batallando con el gremio vindicta en el rango número 2 de servidor global así que vamos a ver cómo no va con esta catarina a ver si ella como lo ha hecho en las últimas ocasiones no da buenos ataques a favor no yéndose por la troleada que no queremos si no queremos bajar lo primero a es el adriel para que nos reviva pero vamos así a ver qué tanto que tanto no puede beneficiar esta catarina a ver qué tanto puede hacer por nosotros miércoles se fue por los dos que no quería guau 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 je mal y yo necesito darle esquilo pese oros de aguó porque a veces cuando falla lo de más dura demasiado por la invisibilidad catarina como ahora llevarte al heladria plutôt esas son de las cosas porque no me gusta usar a el catarin' porque ella agarra y se te pega con un solo mód y ahí ya pasó todo y con un solo mo se atreta que va a decir uno solo es un desperdicio y eso lo que ya le encanta hacerlo se fue ramírez en el propio el abriel guau 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 qué problema la usé antes la última de los de agua debí de aguantarme a usarla ahora aunque como quiera si la usaba ahora iba a revivir como quiera al panda es bueno no quieras comentó un error y usé antes la habilidad de la última y de loros así que se perdió el trabajo ahora si vamos con la vieja confiable no sólo la última geminis el bombazo de la seara 16 capro lo aguanta fácil yo se fue el strip al al mismo de fuego el street por parte de él y vamos a ver si como lo bajamos a ese geminis bueno ponemos en auto ya es difícil que no gane que el collage en grupo otra vez eso es hermoso cuando cuando hacen el conjunto que ella y ahí 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 ya están dominado por lo menos la vieja confiable no nos defraudó no nos dieron unas victorias muy muy sólidas así que espero que les haya gustado y hasta aquí el vídeo de estas tres batallas porque no se suscrito suscríbanse lo que le pueden compártelo con sus amigos rango 12 vídeo global sí que hasta la próxima y bye bye